Los seres del cielo que crearon a los mayas, pero no les llaman dioses, sino progenitores. El Popol Buja es el libro sagrado de los mayas, que nos habla de la determinación de los progenitores de crear nuestro mundo y de crear a la humanidad, así como nos cuenta de los primeros años de existencia de esta. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, de grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. En primer lugar, los mayas nos hablan de dos creadores que tenían la misión de crear a la humanidad. En la oscuridad, vinieron juntos Tepeu y Gukumatz, en la oscuridad, en la noche y hablaron entre sí. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Pero ellos no eran los creadores supremos, ellos solo seguían las órdenes de Huracán, que también conocen como el corazón del cielo, y se divide en tres entes. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama Huracán. El primero se llama Calcuja Huracán, el segundo es Chipi Calcuja, y el tercero es Rasha Calcuja. Y estos tres son el corazón del cielo. Incluso los mayas nos dicen que estos creadores fallaron en algunos intentos y tuvieron que recurrir a Xpiyacoc, Xmucané, Hunapu Kuch y Hunapu Utiu. Es decir, un grupo mayor de creadores, o científicos. Fue así como después de varias humanidades fallidas y destruidas, los progenitores lograron crear de maíz a la humanidad civilizada. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, ha llegado el tiempo del amanecer, que se termine la obra, y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, y aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra.